Bueno pues lo primero bienvenidos y muchas gracias por vuestra participación en estas acciones realizadas en diferentes centros. Ha sido un verdadero placer teneros presentes durante estas acciones de Generación Monjaña. Muchas gracias. ¿Qué os pareció este tipo de actividades con los chavales? Yo creo que el arte ayuda a la transformación social, a la reflexión, incluso a la introspección y a la búsqueda de la verdad, sea cual sea esa verdad. Y yo creo que este tipo de talleres acercan el arte a la gente más joven y facilita esa reflexión en este caso en torno a la problemática del hambre. Yo creo que es un trabajo realmente interesante y transformado. Te ayuda a través del arte, te ayuda a transmitir el mensaje a través de los cuentos o de el razo o de la fotografía en mi caso. Entonces yo creo que es interesante. A mi me parece que el tema de trabajar con el arte y con la sensibilización, tenemos un ejemplo de simbiosis muy claro. Porque lo mismo que a través del arte estamos consiguiendo transmitir ese mensaje, estamos consiguiendo, como decía nuestro compañero, acercar el arte a los jóvenes. Con lo cual salimos ganando tanto la gente que nos dedicamos al mundo del arte como las asociaciones o las organizaciones como vosotros que venís transmitir un mensaje de una forma directa. ¿Pensáis que el nuevo resultado de que la información se la transmitía por parte de los más jóvenes? Sí, hombre, sin ningún lugar a dudas. Es la era de la tecnología y de la comunicación y eso permite una difusión prácticamente instante de cualquier cosa que sea. Al ser ellos partícipes de estas tareas, de estos procesos creativos, ellos se sienten orgullosos de haber trabajado en ello, lo interiorizan y luego lo comunican al resto de sus compañeros o amigos. Totalmente de acuerdo. O sea, como ellos forman parte del mensaje, que participan en el mensaje, yo creo que cala de una manera mejor porque ellos están construyéndolo. Están viviendo. Entonces, yo creo que sí que conecta directamente, sí que cala de una forma muy directa. Sí, yo creo que sí que se persevera. Porque realmente es un articulador, ¿no? Y el mensaje, pues así que trabajas con un grupo de treinta, cuarenta chavales, llegaba directamente a ocho, nueve, diez, no digo que llegan, está claro que llega a todos, pero que se van a poner a casa y luego estos lo comparten con sus compañeros de otra clase, con los que juegan en la calle, pues se da un efecto de multiplicación. No hay nada que se persegue un poco en el tiempo, pues yo creo que esto es un efecto, es una luz, ¿no? Sí. Una luz que empieza a caer en la montaña y rueda, rueda, rueda y va creciendo. Entonces, ¿volveríais a participar con nosotros en estos talleres? Sí, en ningún lugar. Estamos todos de acuerdo. ¿Podríais mandar un mensaje directo a estos chicos con los que habéis trabajado y que han escuchado nuestro mensaje? A mí esto me recuerda a un proverbio japonés, dice que lo único que perdura es el cambio. Si las cosas han de cambiar, pues bueno, que sean a mejor, ¿no? Y desde la motivación, desde el amor, desde el respeto, pues que entre todos podemos cambiar el mundo y a ver si de una vez somos realmente esa generación no hunger y acabamos con el hambre en el mundo. Bien. Nos ayuden a luchar contra el hambre. Yo lo único que tengo que decir a todos los chavales, a todos los jóvenes, a todo el mundo que nos pueda escuchar, es que miren a su alrededor y si ven que todo lo que tienen alrededor no les gusta o ven que está mal, pues que no se dejen llevar por eso. Simplemente que miren dentro de ellos y que intenten cambiar eso. Porque la bondad, el bien está dentro de nosotros. En este mundo injusto yo puedo sentir la ira, porque muchos son abajo y muy pocos los de arriba. Tú vives blanco y negro y yo vivo realidad. Tú solo buscas oro y yo te traigo la verdad. Y yo te traigo la verdad. Generación no hunger. No. 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 Gracias por ver el video.